El contador público Guillermo Mendoza Cabazas, rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, firmó un convenio de colaboración con el antropólogo Diego Prieto Hernández, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAA, con la finalidad de que los expertos de esta casa de estudios participen en las acciones para la conservación del patrimonio histórico y cultural que desarrolla el organismo de la entidad. El evento se llevó a cabo en el Centro de Gestión del Conocimiento del Campus Victoria. Al resaltar la importancia del acuerdo, Mendoza Cabazos dijo que la universidad busca fomentar la cultura entre sus estudiantes, conscientes de la relevancia que conlleva formar profesionales comprometidos con su entorno. Señaló también que la casa de estudios trabaja en un nuevo modelo educativo que complemente la formación de los universitarios, en donde se tiene como parte fundamental las expresiones culturales. Por su parte, Prieto Hernández comentó que el convenio con la UAT forma parte de los esfuerzos para fortalecer el trabajo de esta institución en el país, sumando proyectos con instituciones de educación superior con reconocimiento nacional. Finalmente, puntualizó que el impulso al trabajo de conservación del patrimonio cultural en Tamaulipas se va a reforzar con los centros regionales del INAA, Nuevo León, Coahuila y San Luis Potosí. En Siri Channel, encontraste la noticia.